bueno gente miren ahora estamos aquí en la región de vietnam no es la región de norteamérica ni la de eeuu sino que en la región de vietnam donde han metido una ruleta el pase para poder obtener el pase no diamante así que ahora vamos a girarlo como podrán ver aquí el de eliminar a las dos cosas que no voy a necesitar así que vamos a ver si podemos obtener el pase con tan solo nueve diamantes le damos rápido aquí en girar y sacamos 100 de experiencia gente le damos otro giro por acá y no le damos una vez más y obtuvimos el pase señores hemos obtenido el pase por cuánto no ahí le damos ya en ok lo hemos obtenido como por por 100 diamantes más o menos no aquí hay más giros y estas son todas las ruletas que están por acá pero hemos obtenido el pase por solo nueve diamantes acabamos de perder diamantes porque o sea quién voy a cómo es jugar en esta región pero si alguno de ustedes miren si alguno de ustedes quiere completar este pase le presto la cuenta para que lo complete ya y lo tengan ahí completado otra cosa es que próximamente se viene la próxima arma evolutiva y la tenemos por acá que va a ser esta por acá la woodpeaker va a ser la nueva arma evolutiva y aquí pueden ver pues todos el anuncio eliminación el efecto de golpe el efecto de disparo el efecto de iluminación bueno eliminación perdón las habilidades cuáles son habilidades que tiene dice daño adicional a enemigos en movimiento la verdad me gusta pero me gusta el diseño pero el arma no es como que me guste tanto los atributos son doble de daño doble de velocidad menos cargador y el emote exclusivo es el que tenemos por acá interesante se mira muy grande a la par del personaje a ver como se mira de grande como tenemos también por recientemente se viene también la mp 5 va a salir también aquí próximamente la región de nosotros y la tenemos por acá donde está aquí está la ruleta de estas vamos a ver vamos a ver vamos a darle una vez a este le damos eliminar eliminar confirmar confirmar girar ah yo pasé que nos iba a salir tranquilo pero más aquí nos va a tocar bien no bueno un girito más ya ahí no aquí no tuvimos suerte gente pero bueno gracias por ver suscríbanse y nos vemos un próximo vídeo y como les digo ustedes comenten aquí por si ustedes quieren jugar esta cuenta no tiene absolutamente nada realmente se lo voy a pasar para que ustedes puedan este completar el pase y ya así podemos seguir creando contenido y viendo que más sale aquí en este río esos donde no les pega el sol no les pega el sol